Ani Veloz en confianza con ECB, este hombre abrió el evento de Winnovation y lo está cerrando. Rulo, ¿cómo te sientes? No, no soy Rulo, perdón. Yo nada más vi que había cervezas gratis. Y yo mi cara de, oh por Dios, me equivoqué. Me hicieron el honor de invitarme a abrir Winnovation 2019. Estoy contento. Sí, ¿qué tal? Estoy fascinado. Hace rato me estaban preguntando cómo se me hacía el evento y para mí si lo pudiera describir rápido es emprendedores ayudando a emprendedores que quieren conectar con emprendedores. Vale, Santa, a ver otra vez, ¿cómo? Ok, para mí si me preguntaran qué es exactamente es emprendedores ayudando a emprendedores a conectar con emprendedores. O sea, en eventos chingones. Chingones, con un montón de energía. Puedes ver ahorita que la gente ya está relajando y pasándose la bien. Oye, después de que todo el día estuvieron absorbiendo un montón de contenido hiper valioso. Exactamente. Unreasonable es la empresa. Sí, Unreasonable México y empezamos hace seis años. Al día de hoy las empresas que hemos apoyado, porque apoyamos puros emprendedores que están resolviendo PPUs. Me encantó eso, me encantó. A ver, digo. Entonces, apoyamos nada más emprendedores que usan innovación y tecnología para resolver PPUs. PINCHES PROBLEMAS URGENTES en el país. Sí, PINCHES PROBLEMAS URGENTES y a veces PENDEJOS. Y a veces PENDEJOS. Ya sé, hombre, nos cuesta. Oye, es así de cuatro cosas de que si te juntas con PENDEJOS, entonces eres PENDEJO. Ah, de cuando me fui de misión. Entonces, cuando fui misionero en la República Centroafricana, me di cuenta de lo que quería hacer el resto de mi vida, que era ayudar personas. Sí, claro. Cuando regresé, transparentemente me daba mucho miedo que se me olvidara. Entonces, me hice a mí mismo cuatro promesas. Y dije, no importa lo que yo haga el resto de mi vida, se tiene que regir por estas cuatro cosas. ¿Cuánto? Uno, la vida es demasiado corta para tomarse en serio. Dos, la vida es demasiado corta para rodearte de PENDEJOS. Sí, por favor. Tres, si te rodeas de PENDEJOS es porque eres un PENDEJO. Y cuatro, lo único que importa al final del día es cuántas personas ayudas a que sean la mejor versión de sí mismas. Él es Rulo, Unreasonable México. Invítalos a que sigan tus redes. Sí, por favor, síganos en redes sociales. UnreasonableMX, ya sé, está complicado, pero es arroba, UnreazonableMX. Y ahorita pueden entrar a ayudar a nuestras empresas que están en el reto final de recaudar 100 mil pesos para poder venir a uno de nuestros programas. Es el último reto que les ponemos. ¿Qué fecha tienen de vigencia? Quedan dos semanas. Entonces, si entran a la página bit.ly, con Y, diagonal, tianguis y razonable, ahí pueden entrar a ver los proyectos. Hay empresas que están haciendo baños ecológicos sin agua porque hay comunidades que no tienen agua. O sea, empresas están llevando servicios médicos a base de georreferencias para ayudar a las comunidades más vulnerables. Entonces, yo les recomendaría que entren a este sitio, vean el problema que más les duele, el modelo que más los emocione y le donen y lo ayuden a llegar al reto. Estos son emprendedores reales haciendo cosas reales y chingonas. Nada de pendejadas. Gracias, Julio. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Julio.